Hola valientes, bienvenidos a la lectura del 9 de octubre, sábado, fin de semana. Lo estoy subiendo por adelantado porque en estos días tengo cositas que hacer, no voy a poder estar mucho por las redes sociales, así que disculpad si va por adelantado, pero creo que además también os gusta que sea así. La energía del día para el sábado. Tenemos el colgado, el 9 de bastos y el 5 de oros. Entonces, seamos cautos de no ver las cosas del revés. Cuidado con ver las cosas como no son. Podría cansarnos antes de tiempo y perder la paciencia con respecto a un proyecto o alguna cosa que tenemos entre manos. Y eso puede hacer que incluso perdamos la fe y la esperanza en ese proyecto. Pero el 5 de oros es pérdida espiritual. Entonces, precaución con querer ver las cosas de una forma que no son, verlas del revés. El colgado está viendo el mundo del revés. Está viendo las cosas desde un enfoque distinto, diferente, pero antinatural. No con los pies en la tierra, sino con los pies hacia arriba, colgado. Está viendo el mundo del revés. Entonces, esto puede llegar a agotarnos. Precaución con esto. Y puede hacer que perdamos la fe y la esperanza en algún proyecto que tenemos antes de tiempo. Precaución, ¿de acuerdo? Dinero, economía, trabajo. Consumidor responsable. Tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tus decisiones de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Nos está hablando también que tenemos que ser cautos este día para no gastar más allá de la cuenta. Quizás nos podamos venir arriba y gastar más dinero. Tenemos que ahorrar un poquito. Este mercurio retrogrado también nos hace ver las cosas de otra forma y que podamos gastar más de la cuenta. Es fácil controlar mercurio retrogrado si somos conscientes. No nos dejemos llevar por el consumo irresponsable para poder mantener esos ahorros. Y también para evitar disputas o exceso de cansancio en el trabajo. En el amor, Rochelle, al honrar y seguir el consejo de tu corazón encontrarás la prosperidad en poco tiempo. Perfecto. Sigue siendo parecido al del viernes. En la pareja podemos encontrar un apoyo, un cariño para los que no tenéis pareja. Encontrar también, los que sí que queráis, encontrar, tener la fe y la esperanza de encontrar pronto a alguien cercano. Pero tenéis que seguir vuestro instinto, vuestra intuición si queréis encontrar pareja. Os cansáis de no encontrar a la pareja idónea. No escucháis vuestra intuición y os indica que lo hagáis. Hasta mañana. Hasta mañana.